¡Que no se caiga el amor! ¡Que no se caiga! ¡Ostianes! ¡Ostian casco! ¡Toma por culo! Cuidado con la cabeza, tose Ahora, ahora sí ¡Toma! Creo que está al revés, ¿ya tienes? ¡Eso te ha pegado un tirón, ¿eh? ¡Jajajajaja! ¡Las algas dan por culo, ¿eh? ¡Que asco, tío! ¡Las algas dan por culo, ¿eh? ¡Que asco, tío! ¡Ay, qué muy bien! ¡Vamos véritable! ¡Ahora sí, va! ¡Va, va, ahora, ahora sí! ¡Ay, me doy! Ok Ahora, 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 si, si, si Y lo estás cogiendo de puta madre por el centro Mierda Pero estás cogiendo lo guay por el centro ¡Casco polla! Mierda A ver Vamos Ahora, 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 si Mierda 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 Mierda